Nuestros puntos de renta para Don Favorito de Datos con minutos. Las balotas se han detenido. El número 4, primera balota. El número 6, segunda balota. El número 6, tercera balota. Y el número 8, en la cuarta balota. 4, 6, 6, 8. 46, 68. Es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano. En el municipio de San Bernardo del Viento, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche.